El que te lleva en la disco soy yo, el que te besa muy bien soy yo, el que te lleva en la luna soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. El que te lleva en la disco soy yo, el que te besa muy bien soy yo, el que te lleva en la luna soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Rágata tú dale con el rágata, yo vengo con mi peña pa' soltarte con el paladar, ya quítate la máscara y acércate a mi recámara. Somos chicos de ecua y molamos donde sea, tú sabes, yo sé que pasa a borrearla, tócala y citarla, se sube a la carima y me seduce con mi rala. Un loco como yo, con una loca como tú de la isla canaria, bata, tamalado como su. El que te lleva en la disco soy yo, el que te besa muy bien soy yo, el que te lleva en la luna soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. El que te lleva en la disco soy yo, el que te besa muy bien soy yo, el que te lleva en la luna soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Ella me llama por la mañana y me dice que está cachonda. Le gusta el sex por atrás y me la llevo a Punta Cana. De la playa hasta su casa, iré en su casa hasta mi cama. Se cree que es Ana Montana, le pone la marihuana. Y toda la noche me saca la tentación y apunto a pala. Delito me por atrás y ella gime como una peda. Desde el alba hasta la noche, iré de la noche a la mañana. Aquí no hay jalaña, se la uso pa' que la vea. Luego la llevo a su casa. La nena tiene tumbao' y la beso en la boca. Sabes que la tengo emboscado, tus amigas mirándome, provocándome, seduciéndome y vacilándome. El que te lleva en la disco soy yo, el que te besa muy bien soy yo, el que te lleva en la luna soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. El que te lleva en la disco soy yo, el que te besa muy bien soy yo, el que te lleva en la luna soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Si te lleva en la disco soy yo, el que te besa muy bien soy yo, el que te lleva en la luna soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Don dinero pana. Mi chuli. Vamos a enseñarle como los calles se pegan. Ese volteo, dice, que pa' nosotros no hay guajala. Es Bobby Duggan, bienvenido a mi show, lo mero, mero controlado. No se confunda mi pana, pana, ojalá. Oh, back to the game. Oh, back to the game. Encho. Incomparable. Chuli.